hola qué tal muy buenas a todos bienvenidos al canal vamos a comenzar una serie con este juego con el ex probablemente una de las sagas rpg que más me han impactado desde siempre sea la saga gothic todo el mundo en aquel entonces sólo bueno todo el mundo mucha gente prefería en aquel entonces el famoso oblivion el del scrolls oblivion que ya sabéis que es el antecesor al skyrim al famosísimo skyrim y es que a mí me aburría el oblivion os estoy hablando vale yo lo jugaba y a mí personalmente ese juego me aburría la libertad que a mí me daba gothic no me la daba en este caso oblivion en aquel entonces estaba de moda o se empezaba a buscar en los juegos lo que es el famoso auto level que es básicamente en el nivel que tú estás pues más o menos se plantea el nivel de los enemigos y así funcionaba oblivion corregidme si estoy equivocado en lo que estoy diciendo vale yo os digo lo que en aquel momento creo que sentía creo que me pasó vale con gothic eso no sucede tú con gothic empieza siendo un mierda y si en vez de ir a la izquierda resulta que vas a la derecha y dices juego que cuevita a ver qué coño hay dentro sale igual un escorpión te mete dos tortazos y te manda para casa la casa me refiero que te mata porque porque resulta que tú eres nivel 1 y te acabas de encontrar un escorpión nivel 50 y acabas de empezar eso es gothic gothic es absoluta libertad en cuanto a profesión porque tienes un montón de profesiones y haces la que te da la gana en cuanto a ir de un lugar a otro prácticamente con absoluta libertad pero claro te la estás jugando en el sentido ese que te igual te encuentras con algo que no te esperas y te y te manda para casa te mata y lo que pasa muchas veces que yo que ya sabéis cómo me gusta jugar y ahora comentaré un poquito cómo quiero hacer este juego pues lo investigo absolutamente todo y te encuentras con que de un sitio tienes que salir echando patas y vuelves con 10 o 20 niveles más adelante y y vuelves y te y te matas a ese bicho eso para mí era gotic y eso en su momento a mí oblivion no me lo transmitió oblivion obviamente pues era un mundo abierto también era muy grande muchas posibilidades gigantesco todo el tema pero no me transmitía ese miedo a meterme en un sitio y decir uy ya con skyrim no lo jugado de hecho lo tengo y no jugué skyrim de hecho es para mí es un juego que tengo pendiente en serio de empezar a jugar y todo eso ya sé que suena raro que todo el mundo prácticamente ha jugado skyrim y seguramente muchos de vosotros me lo vais a aconsejar de cómo he tardado tanto que lo haga ya pero digamos que no sé de la saga el de elders scroll salvo el morrowing que en su momento cuando lo jugué ese sí que me gustó y le metí muchísimas horas estoy estoy hablando hace un montón de años el oblivion me decepcionó personalmente y ya les caer en como que sé que sé que tiene que ser buenísimo porque sé que va a ser bueno pero como que no sé como que me da pereza entrar en él por el contrario gothic 1 me lo pasé gothic 2 me lo pasé con la expansión gothic 3 no me lo pasé por un bug el problema de gothic 3 básicamente fue que sacaron un early access hay que ser justos sacaron no existía en aquel entonces creo recordar al menos no me suena que existía los juegos early access sacaron un early access y estaba es un juego además pues eso lleno de bugs con un rendimiento horrible y a mí me machacó aquella partida me la machacó un bug vale después de un montonazo de horas me la chaco me la chaco me la me la jorobó un bug con con gothic lo que te puede pasar porque te llevas bien o mal con facciones con algún con alguna ciudad o algún castillo te pillan robando y ya estás allí sepultado y tal es que te puedes cargar un poblado entero como como en alguna ocasión me pasó no sé si fue en el 2 creo en el 3 ya no me acuerdo y y te matas a uno que te da hasta misiones o luego ya no puedes seguir la historia principal o alguna historia secundaria porque como te vean te destrozan gothic 3 realmente escoges tú tu propia aventura y ahora nos proponen el ex piraña piraña vais es el que está detrás los mismos creadores que gothic es un mundo que esto lo que me da a mí un poquito miedo porque no es medieval como era gothic aquí es un poquito pos apocalíptico creo que hay hasta robots y cosas de esas que no sé me da un poquito miedo si es cierto el tema este veremos a ver pero simplemente con saber y ver las opiniones de la gente y decir que a los que les gustó la saga gothic les va a encantar este juego pues le vamos a probar vamos a jugarle con el 3 me pasó el bug luego jugué al risen 1 me lo pasé entero a mi parecer es un muy buen juego probablemente no a la altura de gothic pero 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 bastante parejo sinceramente un juego yo a mi parecer de muy buena calidad ya el resto de los risen no les jugué y luego salió el risen 2 o el 3 era no me acuerdo ahora el que era de piratas y tal ya no me llamaba la atención y no lo jugué lo que sí quiero decir es que bueno que independientemente que que haya algún risen que no haya jugado y demás para mí la saga gothic en rpg para mí es de lo mejor y eso al parecer es lo que nos propone el ex os adelanto ya llevo 5 o 6 minutos pero bueno os adelanto para que si eso pues gente que esté viendo a partir de aquí el vídeo pues lo detenga si no le va a gustar os adelanto que mi forma de jugar para los que me conocéis es de mirarlo absolutamente todo me puedo estar no sé deciros este este gameplay me puedo estar abriendo cofres en un castillo o entrando en una cueva y me lo mira absolutamente todo que os quiero decir con esto que mi forma de jugar normalmente suele ser buscarlo todo lutearlo todo explorarlo todo mirarlo todo revisarlo hablar con todos con lo cual es posible no es posible no es seguro que para mucha gente ese tipo de o esa forma de jugar no no le satisfaga para ver porque yo entiendo que cuando veis el vídeo pues decir veis un vídeo en youtube lo hacéis para entreteneros y si tenéis media hora pues hay gente que lo que le gusta es ver mucho contenido pues probablemente este este esta serie no sea ese tipo de vídeo probablemente veremos a ver veremos a ver vale pero bueno por lo menos si quería comentarlo para que para que no haya lugar a sorpresas después vale bueno dentro de los requisitos del juego el requisito mínimo de procesador pide un i5 3570 o algo así el mío es un i5 2500 el resto lo cumplo bien tanto a nivel de tarjeta gráfica como de memoria y tenía yo mi duda de que igual fuera malo no arrancara y el juego arranca o sea bueno lo vemos aquí no he comenzado no tengo ni idea de juego no he visto ningún vídeo no he visto nada simplemente sé de este juego que se parece a la saga gothic de hecho johnny ya me lo dijo para allá atrás y me dijo iván joder no conoces el ex joder que tú que te gusta gothic te va a encantar bueno pues lo voy a tocar por primera vez con vosotros con lo cual lo que me sorprende a mí es porque pues nos va a sorprender a vosotros porque como digo lo veré por primera vez dicho esto vamos a comenzar voy a jugarle con el mando de steam si por nunca a ver este juego yo creo que realmente como se disfruta yo pienso que es con ratón y teclado sinceramente yo creo que es como realmente se juega pero voy a dar esa esa posibilidad de jugarlo con mando si veo que me que no me gusta mucho lo que veo lo como lo llevo como no sé pues entonces cojo y no pasa nada cambiar a teclado y ratón y se acabó vale así que venga vamos a comenzar bueno duración de la serie no tengo ni idea lo mismo son 235 que 20 o 50 o 200 no lo sé ya sabéis que el tiempo es el que es el que dispongo con lo cual yo voy a jugar le voy a meter un tiempo y vamos a ver lo que dura la serie sobre todo también muy importante es vuestra aceptación del juego vale comenzamos en principio me gusta jugar siempre normal con lo cual en principio normal magalan home to a civilization of millions until the comet hit earthquakes shattered its cities firestorms swept the planet and as magalan fell into darkness the survivors faced a world that was unrecognizable fighting amongst the ruins of the old world new factions arose the berserkers the clerics the outlaws each with their own vision of the future but it wasn't only the struggle for scarce old world resources that drove them for the comet had bought something new elix an element unknown to magalan it could fuel technology change the evolution of life open new abilities to those with the will to control it for the clerics it drove new technological innovation for the outlaws drugs to free their minds to berserkers it gave the power of magic seduced by elix's power some began to consume it addicted overwhelmed most degenerated into vicious mindless mutants but there were some who could control their addiction to them at the cost of their emotions elix offered strength focus and stamina these people called themselves the albs seemingly unstoppable the albs have waged war on all who will stand between them and their need to obtain elix advancing from the frozen wastes of zaycor and their fortress ice palace the albs threaten the future of all the factions on magalan now as alb forces prepare their final assault jack's renowned alb commander is sent on a solo mission one alb selected to change the fate of magalan and that calculo que seremos nosotros veremos vigilaré un poquito los fps vale para ver qué tal va de rendimiento el juego y todo eso vale ahora va en torno entre 40 y 60 ahora 27 bueno veremos a ver vale este juego nunca o vamos a ver las la saga gothic nunca ehh se ha ehh se ha ehh se ha ehh se ha ehh a ver un segundito vamos a nunca ha destacado digamos por bueno creo que ya va a terminar imagino nunca ha destacado por por los gráficos la saga gothic con lo cual tampoco espero aquí gráficos de primerísimo orden eh no era su punto fuerte y tampoco se espera que sea su punto fuerte jacques lo que hacemos bien pute a morgan ¡Suscríbete! Bueno, pues lo que veo es que prácticamente nos dejan en cueros, tío. Bueno. 55 sobre 50 y tantos de FPS, bueno, pues más o menos bien, pero claro, ahora le iremos viendo dónde está la cámara... Vale. Calculo que esta hierba se podrá coger. Calculo que esto se puede... Ya os digo, lo miro todo, ¿eh? O sea que no... Hay veces que dentro de los ríos, pues se puede entrar. No digo que vaya a ser el caso, ¿vale? Pero... Estoy viendo... A ver si hay alguna tecla de saltar. Sí, es esta. A ver... Vale, nada. Por ahora el mando viene, ¿eh? Por ahora. No, vale. No, vale. No, vale. No, vale. No, vale. Vale. ¿Por qué narices no me dejas coger hasta ahora? Vale. Calculo que tenemos que encontrar un arma seguramente incluso por esta misma zona, ¿eh? Pero bueno, ahora lo... Ahora lo veremos. De hecho, fijaos como en el minimap nos está marcando una ubicación. Cosa que normalmente no voy a cumplir. O no ahora, obviamente. Bueno, pues básicamente aquí no hay nada más, ¿eh? Vale. Bueno, allí vemos una construcción. Parece que un molino o algo algo así. Vamos a verlo. I have not been here for days The Elixir Gone from my system I feel Weak Think Think Jax My weapons My armor Did Calix take them? No No If Calix had seen I was still alive He would have finished the job It was someone else This is Eden Enemy territory Calculo que esta primera parte Pues será un poquito modo tutorial Como siempre Mierda Vale RB es ataque rápido Que leñazo Combina ataques rápidos RB con ataques potentes RT Para realizar combos Cuanto más largo sea el combo Más daño infligirás No pierdas de vista tu vigor Vale Vale Saqueamos Y he recibido carne cruda Hemos conseguido un poquito de experiencia Perfecto Reserva de energía mental Pequeña Entraremos por ahí Vale Ah vale Yo creo que es escalar Vale 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 Es que es gigantesco todo esto Tío Cron Croni U3 Cadáver Examinar Bueno debe ser algún tipo de misión De hecho fijaos como me lo marca en el mapa No suelo ser partidario sinceramente De que me marquen cosas en el mapa Pero bueno Por ahí quiero entrar Pero antes de entrar por ahí Me vais a permitir Que veamos cositas por aquí Vale Quiero mirar un poquito Hacia arriba Porque hay veces que también es posible Que podamos subir Vale Vale Esto es por donde hemos venido antes Con lo cual efectivamente parece que aquí ya no vamos a poder coger nada más O sea que esto es para esto Está chulo esto ¿Y cómo se guarda? Con el A ¿Y se puede subir por aquí? Luego mucho de lo que pasaba con Gothic es que se podía subir a prácticamente cualquier sitio O sea Era algo Donde pudiera saltar Podía subir Espero que también este juego tenga eso Me encantaba a mí eso De hecho llegabas a veces a algunos lugares increíbles Vale Pues no hay más remedio entonces que meternos por aquí Pero antes de meterme en ese edificio que parece que es el El lugar lógico Voy a meterme primero por aquí Uy Es que es una cosa que es que me Que es que me encanta tío Esto no se puede coger No No Ahora subimos por aquí No pasa nada Primero Investigamos esto Como veis doy vueltas Y Ve que estos juegos es eso O sea estos juegos premian muchísimo Lo que es la La exploración Para aquellos que quieren explorar Obviamente Para los que no quieren explorar Es exactamente igual Te puedes pasar el juego exactamente igual Seguramente ¿Vale? Pero digamos que los que exploramos O los que nos gusta explorar Pues normalmente encontramos armas de mayor De mayor nivel O cosas de estas Me imagino que tendremos un inventario Uy La leche Atributos de fuerza Complexión Destreza Inteligencia No voy a mirar ahora cada uno Cuando subamos niveles Lo veremos Habilidades de combate En armas cuerpo a cuerpo En armas distancia Ya sabes que a mi lo que más me gusta Es armas a distancia Armas pesadas Poder de ataque Poder de bloqueo Golpe potente Granadas Ataque de mochila propulsora Mata mutantes Y mata máquinas La barra de hierro Ah es de hierro Pensaba que era un palo Con un valor en dinero O sea que también tendremos economía Como en la saga gothic Y bueno y como en muchos juegos RPG Tampoco es cuestión ahora ya de A dos manos Ligeras pesadas Bueno lo que tengo por ahora Es simplemente es esta Armadura No tengo nada No tengo nada de ninguna parte Pociones Tenemos tres pociones curativas pequeñas Que nos da más 40 en salud Y una reserva De energía mental pequeña Valor 10 Energía más 40 Requisitos Mira Clérigo Aumenta un poco la energía mental En comida tenemos carne cruda Que nos da más 1 en salud Y duración de la regeneración En plantas pues todas las que estamos cogiendo Que mira nos dan un poquito de dinero Incluso salud y energía Está muy bien esto Herramientas llaves Materiales otros Y engarzado Luego tenemos Las misiones Esto es interesante Porque aparece aquí una exclamación Epa epa Y esta exclamación Aparece exactamente por esto Vale Simplemente son objetos nuevos Que les Se va quitando la exclamación Y ya está Vale Y así te va avisando un poquito Que es lo que vas cogiendo nuevo En objetos Tenemos esto Que básicamente es sobrevivir Que es Magalan Es un lugar peligroso Para ir solo Criaturas corrompidas por el ELEC Saqueadores y facciones Todo eso sin contar El hecho de que mi propia gente Me quiere ver muerto Tengo que llegar a uno de los asentamientos Del pueblo libre Para conseguir armas y equipamiento Y valorar Que hacer a continuación Tenemos aquí El medio tarro Refectuoso Este que es el U4 Crony Dice Es un dron de combate Es el que esperamos Que esté vivo Vale O que esté Que sea útil todavía Aparentemente sobrevivió Al accidente del bombardero Hace falta repararlo Pero creo que sería Una compañía muy válida Y ya por último Un mapa Con el zoom Tenemos esto Y bueno Normalmente suele ser Enorme Normalmente Como digo Las posibilidades Suelen ser Pues eso Wow Chicos Esto que significa Que debe ser igual Donde Jack Jack somos nosotros Y aquí es el objetivo Que es Rata gigante Enferma Debe ser donde Debo de ir Teóricamente Es posible Leyenda del mapa Objetivo de misión Efectivamente Bueno Vale Vamos a continuar Puedo subir Puedo subir por aquí ¿No? ¿Cómo me lo sello Estas cositas? Es que Es posible Que por aquí Podamos subir A algún lado A ver No No jodas Va tío Flipa Me cachis Bueno Creo que tiene un auto guardado De tres minutos Con lo cual Esperemos que Bueno Estas cosas también me pasan Habitualmente No os preocupéis Vamos a ver Vamos a ver Donde nos deja Prácticamente En el mismo sitio ¿Vale? O sea que bien Vamos a continuar Por aquí Oh es que me encanta No Un pollo De estos Venga hombre A ver Puedes bloquear con LT O esquivar con B Además Tus atacos Pueden interrumpir Los ataques enemigos Tu salud Se ha reducido Utiliza pociones curativas Vale La poción curativa Es esta Bien ahí Va Pues vale Voy a utilizar Una poción curativa Vale Es así Vale Esto Un pelín curioso El sistema de ataque Tengo que pillarle Un poquito el truco Porque no pierdes El foco del enemigo Y intentaba huir Y no ha sido tan sencillo huir O sea Ojito con el tema Porque bueno Me ha dejado temblando El puñetero pollo este Y acabamos de comenzar Bueno Escalar Escalar ¿Para qué? Si tengo estas cosas Tío Vale Vale Primero Vamos a meter el bicho este Coger flecha Me encanta Coger botella de agua Está muy bien Coger flecha Muy bien Coger elix Genial Porque el elix Además es una cosa Que necesitamos Teóricamente Tenemos aquí El botón De escalar Vale Pero Pero aquí obviamente No creo que hagamos Nada escalando Vale Bueno Como os decía Antes de encontrarnos Al pollo este Gigante Me encanta ¿Vale? O sea De repente Que te encuentras Cosas de estas Coger amuleto Es que flipo yo Con estas cositas Tío Y poción curativa Pequeña Perfecto De hecho es posible Que esquilando por aquí Igual pueda pasar para allá Vamos a probarlo O no me dejas A ver Bueno Lo intento por aquí Así Vale Como me pueda colar O sea Cosas de estas Os contarían millones Con gotico Os lo digo en serio O sea Venga Si Otro más Vamos Ya estás No Este claramente Por ahí no te deja pasar Vale Planta de maná Cuidado Cuidado Esto está muy chulo Pero como me mete el guantazo Flipo Este es el río del principio ¿Es posible? Si No voy a bajar por aquí No voy a bajar por aquí Porque por aquí Bajaríamos Lo que es al principio De todo ¿Vale? Entonces bueno Nada Volvemos para atrás Y ya está Saquear ¿No voy a saquear El bicho este? No Igual no Se bajaba por aquí Bueno Por aquí Quiero recordar Que sí que hemos venido De hecho También se bajaba por aquí Y llegábamos al mismo lugar Que por las escaleras Efectivamente Por aquí creo que está todo visto Por aquí no me deja subir A ningún lado Esto no tiene pinta Que se pueda hacer Al menos por ahora Nada Y lo dicho Y luego es posible Pues eso Que pueda subir por aquí A sitios Y demás No lo descarto Pero bueno Vale En principio Chicos En principio Yo creo que ya Ahora sí que no puedo hacer Nada más que continuar Por donde se supone Que tengo que Quiero ver aquí Vale No hay pantallas de carga Cuidado Porque ese bicho Me va a tocar las narices ¡Oh! Voy a tomar por el culo rata Experimentia No puedo Al parecer ¿O sí? ¿La puedo sacar carne? Sí Ah, hueso Bueno, algo es algo No sé si va a dar para algo O aunque sea valor Loot No me toques las narices ahora Que se me pone en mitad del monitor Bueno Y a ver qué va a hacer Y a ver qué hace ahora este Porque este es impredecible totalmente Flecha Flecha Mineral de hierro Chatarra electrónica Flecha Arco Me encanta el arco ¿He oído un ruido raro? ¿O son mis pasos? No, yo creo que es algo cómodo No sé Cofre ¿Cofre? Un segundito Porque me tocan las narices El tema de que he conseguido ahí como algo para el inventario Debe ser un cromo o algo Y me está tocando las narices Efectivamente debe ser un cromo Pero Se queda Yo no sé si lo estáis viendo A ver si lo puedo quitar Porque lo que no quiero yo ahora es Un segundito Fuera ¿En serio me voy a tocar las narices en la ventanita esa? Permitidme un segundín Me imagino que todo esto igual lo estáis viendo Sinceramente no sé si lo estáis viendo O simplemente estáis viendo El juego Y no veis lo que estoy haciendo Venga tío ¿En serio? Venga hombre Me está tocando en serio Me está tocando las narices eso tío Bueno cogemos el vino este Cogemos la gema Amarilla Cogemos la jarra Habrá muchísimas cosas que coja sin valor ¿Vale? Lo que pasa es que bueno Ahora mismo Dejadme Permitidme que lo coja todo Luego os prometo que cuando ya sepa que hay cosas sin valor No voy a coger cosas sin valor O sea me encanta lutearlo todo Pero lógicamente todo aquello que Que tenga valor Si no tiene valor Pues no Lógicamente ¿Qué es ese ruido? Eso es como una puerta Tal vez que sea que se cierra Aquí no hay nada No hay más Vale Y por aquí no parece En principio que haya nada más Con lo cual Nos damos por satisfechos Ahora mismo aquí Vale Seguimos Mira ese efecto de cuando entras a algún sitio Que se pone la pantalla negra Hasta que se adecua la vista A la iluminación Está muy bien Imagino que también hacia afuera También pasará lo mismo Es posible Son detalles Vale Hay bichos ahí Tengo arco Tengo flechas Lo sé Pero no sé cómo analices Cómo se cambia el arco Porque como no veo El arco es No veo el menú correctamente Un segundito Vamos a ver Asignar ranura Vale Asignar ranura rápida Y le voy a asignar Pues esta de aquí Sí Asignar Ah me parece bien En principio No voy a gastar flechas Porque flechas tengo muy poquitas Vale En principio gastaremos Es que suena asqueroso Eh tío Bueno Un segundito A tomar vientos Vale Vamos a guardarlo Y ya está Bueno hemos hecho ahí Una misión De matar a una rata Topo de estas Y ya me puedo sentar Calculo que si me siento No pasa absolutamente nada Más de nada O sea nada Vale Fuera Sal Levanta Es posible que por aquí Me haya dejado algo más Sí Ya sabía yo que sí Qué es el ruido tío Ganzúas Ganzúas Eh Seguramente sea para subir Sí Eso no es una mochila Que puedo abrir No me extrañaría Proyectiles escopeta Que pudiéramos llegar A algún sitio Eh A ver Trozo de mapa Bueno Ahora mismo No nos dice nada Obviamente es importante Nos ha sacado ahí Como una musiquita O algo No creo que podamos salir Por aquí Ni nada Bueno Carne cruda Hueso El exit Abrimos taquilla Bueno pues Poción de mana pequeña Y lámpara de aceite Vamos a cogerlo todo Que sería con la X Perfecto Coger chatarrera electrónica Que luego la podremos vender O igual craftear alguna cuestión Eh Que también seguramente La verdad Que pociones curativas Estamos cogiendo un montón De ellas Ya estamos cerca De donde tenemos que llegar Fijémonos Tenemos por aquí Nuevo Flechas y proyectil De escopeta Nuevo Amuleto Del aventurero Ojo Ojo Nos daría Más uno Enforzar cerraduras Y más cinco De armadura Me la puedo equipar Si pues te la equipas Ya Campeón Ya está Teóricamente ya lo tengo equipado Perfecto Sopa Tecnología Huesos Que son trofeos Y nos dan ese pequeño valor De dos Nah Chatarra Dice que son componentes electrónicos Puedo aprender a usarlos Pagar a alguien Para que saque algo de ellos O venderlos Sin más Cinta aislante Bueno pues ahí está Y mineral de hierro Que un herrero Sabría sacarle partido A esto Es que bueno Fijaos las cositas Que empiezan a salir Lámpara de aceite Pues eso está rota Una jarra Que no hay calculo Que no va de paná Y podría ser valioso Wow Un cofre de 40 de valor Probablemente es lo que más valor Tiene esto La gema amarilla pequeña Este objeto no se puede vender Hueco Bonificación Probablemente estas gemas Se insertarán Engarzarán En algún tipo de arma O algo Penalización de resistencia Al enemigo Adjuntor Bonificación de resistencia Efectivamente Se puede combinar Con las armas adecuadas O el adjuntor Requisitos Bueno pues eso Bueno pues para tenerlo en cuenta Simplemente además No se puede vender esto A ver Y aquí Es poción de maná pequeña Perfecto Trozo de mapa 0-3 Un trozo de un mapa Más grande Vale Bueno pues yo creo que esto Ya nos lo hemos ventilado Con lo cual Nada Vamos a salir de aquí No hay más sitios que esto Con lo cual Pues venga La verdad que el rendimiento Hasta ahora Hasta ahora Francamente Muy bien El juego no lo tengo al máximo Capítulo 1 Comienza La caza Pues no sé si dejarlo justo aquí Más que nada Porque ya veo que llevo Veo que llevo Cuarenta y tantos minutos No hemos hecho nada Lo sé Bueno pues yo Usa el ascensor Bueno pues esto Yo creo que ya lo vamos a dejar Para el siguiente Para el siguiente episodio ¿Qué pone ahí? Epsilon A ver Igual aquí puedo coger algo No Solamente de cara a escalar Nada más Pero ahí arriba No creo que podamos subir Para nada Y eso será Pues por ahí Es donde deberemos De llegar Y todo eso Esto como digo Lo tengo todo en alto Hay una característica Que se podría poner en ultra Pero bueno Yo por defecto Lo he dejado Como me viene De serie Por decirlo de alguna manera Autodetecta Según tus Según lo que tengo Y todo eso Y bueno pues nada Pues en alto Y ya está Y he quitado la oclusión ambiental Que es un efecto gráfico Que a mi personalmente No me gusta ¿Vale? Y que siempre quito ¿Vale? Pero bueno Que veis Me va 50 Está ahora mismo 52 57 O sea está bastante bien 51 49 52 51 Bueno pues 63 Lo veo francamente Bastante bien Y En principio Me gusta Como se está utilizando El mando Con lo cual Pues seguiremos Utilizando el mando ¿Puedo matar A estos bichos Si me dan experiencia? Aquí Ha quedado No No se ha quedado Pero bueno No ¿Qué es eso de ahí? Oh Eso de ahí debe ser Lo que aparece debajo Con la pala Debe ser un golpe especial O algo yo creo A ver O sea doy este Doy este Y no No sé Bueno estas cosillas Me imagino Para golpes especiales Y cosas de esas Habrá que irlo aprendiendo Y ya está Bueno lo dicho Grabamos aquí Porque si me quedo aquí Yo flipado Y bueno Tampoco cuestión Vamos a grabarlo por aquí Soy partidario De enumerar yo Las grabaciones No que me pongan ellos El nombre Pero bueno Y me voy a quitar La mierda Esa que tengo De la ventanita Esta famosa Que sale ahí Que tengo un artículo En el inventario Que eso no me gusta Pero nada Sinceramente Pero bueno Espero que os haya gustado Este primer gameplay Nada Hemos visto simplemente Un poquito tutorial Un poquito Cómo se maneja Cuáles son Pues eso Qué podemos ir haciendo Qué monstruos Nos vamos encontrando Hemos matado ahí Cuatro cosillas Hemos ganado un poquito De experiencia Poco más No ha dado tiempo Para hacer nada más Así que Espero que os haya gustado Ponedme las opiniones Que os ha parecido Qué os puede parecer Si os gustaba La saga gothic Si os gustaba Como en mi caso Más gothic Que 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 la sala El Elder Scrolls Oblivion O no O os gustaba más El Oblivion Y la saga gothic No os terminó De encajar Vale Porque Digamos que Hay ese público Tanto de un lado Como del otro Yo era más de gothic Pero hay gente Por supuesto Que es más De esta saga De Elder Scrolls Así que Venga nada Aquí me voy a despedir Espero que os haya gustado Muchas gracias a todos Y nos vemos sin falta Para el siguiente gameplay Hasta ahora Gracias a todos Gracias.